Queridos hermanos y hermanas, hoy vemos otro don del Espíritu Santo, el don de ciencia. Esta ciencia no se limita al conocimiento humano de la naturaleza, sino que a través de la creación nos lleva a percibir la grandeza de Dios y su amor por las criaturas. Este don del Espíritu Santo nos hace descubrir cómo la belleza e inmensidad del cosmos nos habla del Creador y nos invita a alabarlo. Al comienzo de la Biblia, se subraya que Dios mismo se alegró de su obra. Todo era bueno y el hombre era muy bueno. El don de la ciencia nos pone en sintonía con esta mirada de Dios sobre las cosas y las personas. Una mirada bondadosa y respetuosa que nos advierte del peligro de creernos los dueños absolutos de la creación, disponiendo en ella a nuestro antojo y sin límites. La creación no es propiedad nuestra y menos aún solo de algunos, sino que es un regalo que Dios nos ha dado para que la cuidemos y la utilicemos con respeto en beneficio de todos. Si no cuidamos la creación, la destruimos. Y si destruimos la creación, la creación nos destruirá a nosotros. Recuerden aquel dicho, Dios perdona siempre. Nosotros los hombres perdonamos algunas veces. La naturaleza no perdona nunca si la maltratamos. Saludo con afecto a los peregrinos de lengua española, particularmente a los grupos de sacerdotes del Colegio Mexicano en Roma, de la arquidiócesis de Madrid y de la diócesis de Netzahualt-Cochil, así como a los fieles venidos de España, México, Argentina, Panamá, Costa Rica, Paraguay, Perú, Colombia y otros países latinoamericanos. Que sepamos ver cuánto nos rodea como obra de Dios y a nuestros semejantes como hermanos y hermanas. Muchas gracias.